Upa Menos de 3 minutos con que nivel de policía, con 4 me muero Si, no Si, nivel 4, uh, la concha es sumar Ok Tengo que ligar más 20 Está bien Vamos a venir por acá Me muero si esto me llega a salir así, boludo Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno 25 segundos, boludo Para hacer este lugar, listo, ya está Me encantó, man Me lo quedo, por supuesto ¿Cómo que no? Man Ya está, eh Ya está Ya me puedo jubilar este juego, ojo